Una de las necesidades que requiere inmediata solución en San Pedro de la Bendita es la planta de tratamiento emergente depuradora de aguas residuales para la parroquia, proyecto que lo viene desarrollando el GAP municipal de Catamayo con el objetivo de mejorar y optimizar el tratamiento actual que se le viene dando a las aguas residuales, además de contribuir al cuidado del medio ambiente. El proyecto se basa en unas plantas compactas en las cuales se utilizan tres procesos para la misma, que una es separación de lodos y de sólidos y grasas, que es la zona de desbaste, la segunda parte es todo lo que tiene que ver con el sistema anaerobio, donde se va a hacer el tratamiento de los lodos activados, con los lodos activados de esta parte, luego viene lo que es un proceso de depuración a través de biofiltros para la oxidación de metales pesados. Y por último vamos a llegar a lo que es un proceso de clarificación del agua, para eliminación de sólidos, suspensos, colores y todo tipo de bacterias orgánicas, de cargas orgánicas que tenga el sistema. Desde este momento tenemos previsto más o menos de unos tres a cuatro meses para dejar instalado y que esté ya funcionando la planta. Nuestro compromiso como municipalidad es garantizar la salud de nuestros ciudadanos y brindar calidad en los servicios básicos, trabajo que lo hacemos en conjunto con los GATS parroquiales. Esto ha sido un proyecto muy anhelado para nuestra parroquia, lo que es la laguna de oxidación, que ha sido ya obsoleta, la calaxada de algunos años anteriores. Ahorita es con la administración, un agradecimiento al alcalde Armando Márquez de Olada, por la gestión y por el ánimo a seguir trabajando por San Pedro y vincular a este proyecto bastante grande, lo que es la laguna de oxidación en la salud, que estamos más priorizando en este momento. Nuestra meta planteada es mejorar los servicios básicos en todo el cantón, con obras que contribuyan al buen vivir de nuestros ciudadanos. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.